He podido encontrar una mujer que dibuja mi cuerpo y en cada rincón si me sobran pelas por el pie de creer, devórame otra vez, devórame otra vez y castigame con tus desalmas y no revuelve para ti, devórame otra vez devórame otra vez, que la boca me salve a tu cuerpo, desespera que ganas por ti Y el sueño creyente, devorándome, he mojado mis sábanas tantas, mojándome y en mi cama nadie es común, no he podido encontrar una mujer que dibuja mi cuerpo y en cada rincón si me sobran pelas por el pie de creer, devórame otra vez, devórame otra vez y castigame con tus desalmas y en mi guarda guardé mi mente, devórame otra vez, devórame otra vez y el amor que me salve a tu cuerpo, desespera que ganas por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!